Hola que tal, yo soy Felipe Crespi y me encuentro dentro de las instalaciones del Dolores Sucre donde vamos a realizar las Olimpiadas Cool de Razonamiento Lógico auspiciadas por la Academia de Ciencias Exactas APOL donde realizaremos un Versus Versus y competirán los seleccionados del Dolores Sucre contra los seleccionados del 28 de Mayo, veamos Bueno y aquí estamos con los alumnos de los Paralelos J y K Cuénteme amiga, ¿cómo se llama? María Fernanda Mesa ¿Y usted es la más pila del curso? Se podría decir Esa es, confiada, está bien, está bien A ver esa barra Bien, bien, bien Tengo el mejor equipo ¿Cómo se llama su equipo? Super Squad El Super Escuadrón Cuénteme amiga, ¿cómo se llama? Solange Parra Solange Parra Bueno amiga, aquí también otra intelectual, ¿no? ¿Cómo se llama? Diana Lavallena ¿Diana Lavallena? Diana Lavallena Ah, ok Diana Lavallena Listo, escuché mal, disculpe Ah, pero chévere, ¿verdad? Veo que usted es la única ahí que tiene bien puestas sus alitas Así parece Y aquí ya se va volando como chapulete ¡Obvio! Perfecto Bueno, ahorita les voy a decir el problema La pregunta es Tres amigos jugaron entre sí, todos contra todos Partidos de ajedrez En total jugaron 21 partidas ¿Cuántos juegos hicieron cada uno? A 7 B 14 C 12 D 16 O E Ninguna de las anteriores No terminaron, ¿terminaron acá? Sí ¿Segura terminaron? Terminamos A ver, vamos a ver ¿Cuál es su respuesta? La A La A 7 7 ¿Por qué cree que es 7? A ver, explíquelo Ahí ya tengo mi ayudante para que le explique A ver, explíquelo Usted que estaba calculando ahí con la mano Ah, bueno Por primera parte estamos viendo que son tres jugadores En el ajedrez por lo general se juegan dos Entonces si tomamos referencia de dos Aplicamos una división Se puede decir Entonces sería la cantidad de El total de juegos que hicieron Sobre la división Sobre los personajes que jugaron Entonces vendría un total de 7 A ver, allá ¿qué dicen? Dice que está bien Ya A ver, amiga ¿Cuál es su respuesta? La E Ninguna de las anteriores Ah, ¿por qué cree que es ninguna? Sino que leyendo el enunciado Nos dimos cuenta que una partida de ajedrez Se juega entre dos personas Entonces, al momento de ver la pregunta ¿Cuántos juegos hizo cada una? Es irracional que uno se puede apuntar ¿Cuántos juegos hizo cada una? Si los juegos se hace de dos en dos Yo jugaba ajedrez Entonces sería irracional cuando me digan a mí ¿Cuántas partidas hiciste tú? Sino que tiene que ser en un dúo Si las partidas de juegos ajedrez Entonces por eso ninguna de las anteriores Por lo general se elegiría el 7 Porque si uno se pone a pensar 7 por 3 es 21 7 partidas por cada una La persona sería 21 Pero tienes que leer y analizar ¿Cuántos juegos hizo cada uno? Entonces sería una forma irracional Si los juegos no son individuales Sino entre dos Esa es su respuesta Esa es mi respuesta ¿Estás segura de eso? Puede ser Puede ser, pero está dudando Un poco El fantasma, el fantasma El fantasma del ajedrez Algunos centímetros más tarde Ustedes ya dieron sus respuestas Acá dicen que es 7 Y acá dicen que es ninguna de las anteriores Y la respuesta real es 14 Escuchen, la respuesta es 14 Porque son 21 partidas 21 es divisible para 3 O sea que en total se podría decir que 7 partidas en sí Diz que jugaron cada uno Pero como es de 2 O sea, en realidad 7 partidas jugó uno con el otro Y cuando juega con el otro Son 7 más Entonces son 14 Así mismo El otro con el otro Y el otro con el otro Así sucesivamente ¿Me entiendes? Ya, entonces por eso son 14 partidas Ya, listo Pero, pero Pero vamos a escoger igual a un ganador ¿Ya? Voy a realizar una pregunta La que me responda primero Automáticamente gana ¿Ya? Un pato pone un huevo En la frontera entre Ecuador y Colombia ¿A quién le pertenece el huevo? A ninguno ¿Por qué es pato? El pato no pone huevo? El pato no pone huevo Ninguno Porque es pato Y los patos no ponen huevo Los patos ponen huevo El pato no pone huevo El pato no pone huevo El pato no pone huevo Los patos no ponen huevo O sea, en realidad Ellos respondieron primero No, no es que me viré Me viré porque ellos respondieron primero Ah, bueno Mi voz es bobajita Bueno, no importa Yo lo decía Bueno, es un empate Vamos a dejar los empates A ver, ya, ya A ver, ya Listo, listo Una pregunta más, ya Ya, este también es fácil Este también es fácil Tienen que responderme Si me la responden correcto Tienen que decirme el por qué Ya, listo A ver Un avión lleno de ecuatorianos Estrella en la frontera Entre Colombia y Venezuela ¿En qué país entierran A los sobrevivientes? En ningún país Porque son sobrevivientes Y no están muertos ¿Cómo los van a enterrar? ¡Bien! Está bien, está bien Bien, bien, amiga La felicito, bien Excelente respuesta ¡Bien Chabotá! ¡Bien Chabotá! ¡Bien Chabotá! Perfecto, amiga Mire Usted se acaba de ganar Una camiseta de las Olimpiadas ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! Gracias Amiga, dígame ¿Qué se siente De que este colegio Ahora hay varones? ¿Cómo sintió La primera vez Que vinieron los chicos acá? Bueno, se sintió Realmente innovador Porque, chuta Estábamos entre solamente mujeres Y como que necesitábamos Un cambio Interactuar con los del sexo opuesto ¿Y usted? ¿Cómo sintió Venir a un colegio de mujeres? Yo, bacán Porque yo estaba En un colegio solo de hombres Y me tocó Cambiarme todos los puestos Pero ahí, bien bacán Porque estoy rodeada De bellas y hermosas chicas ¿Ves? ¡Ah, chuta! Bueno, aquí estamos Con las alumnas Del I Y del G I G Bueno, a ver amiga ¿Usted qué es del I O lo que sea? Dígame, ¿cómo se llama? Naomi Naomi Y dígame ¿Usted es la más pilas del curso? ¿La intelectual? Así dicen ¿Qué dicen acá? Lambona La más lambona le dicen Así dicen Ay, qué linda la lambona ¿Y usted cree que sí va a ganar? Lo último que se pierde es la esperanza Ya, ¿cómo se llama su equipo? La lambona El equipo de las lambonas A ver A ver, la barra El equipo de las lambonas Hola amiga, ¿qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? Aquí yo excelente Excelentísimo Uy, qué lindo tus brackets azul eléctrico Divinos Ajá Si lo toco entonces me da electricidad Y cómo robarme eso ahí porque Me quedo pegado y Ajá Se me derrite la boca Exacto ¿Cómo se llama? Karen Gabriela Reyes de la Cruz Ah, Karen Gabriela Cruz Perfecto amiga, dígame ¿Usted es la más pilas del curso? Así se dice Así se dice Diga, diga ahí Esta es Esta es Bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Jamileto Ah, Jamilet, 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 Jamilet Ya está bien, perfecto Bueno chicas, ahorita les voy a decir la pregunta Ya les digo la pregunta Con las opciones La pregunta es la siguiente Se le preguntó al joven Pedro Por el número de camisetas blancas Rojas y verdes ¿Qué tenía? A lo cual contestó Todas las camisetas son blancas Menos dos Todas son rojas Menos dos Y todas son verdes Menos dos ¿Cuántas camisetas rojas posee Pedro? A Una B Tres C Dos D Cinco O E No determinado Corre tiempo La respuesta no es en la que no decimos ¿Para qué quiere que le diga la respuesta? Oye no me moleste Es pelada la plena que tú me estás molestando ¿Viste como me molesta? Varias bromas malas después Se acabó el tiempo A ver ¿Cuál es su respuesta? Más o menos A ver ¿Cuál es su respuesta? O sea Según nuestra Entre mis compañeras y yo Dejemos no determinado Porque si se supone que fuera un número total de camisetas De nada De cuántas camisetas rojas hay Entonces hubiera dicho un total de camisetas Y además Sumando todas las camisetas menos dos Tampoco de la venta Una de las opciones ¿Segura? Sí ¿Estás segura de esa respuesta? Más o menos No estoy conforme con esto No ¿Está una mujer inconforme? En eso sí A ver ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Nada qué? ¿Está bonito? Sí, estaba yo ¿Está de acuerdo? Pues ya que más Ya cerramos Aguanta ¿Usted? ¿Está de acuerdo? Sí ¿Y usted? Bueno, ya le puse la respuesta ¿En serio? No duda que sea esa No, pues ya la puse mi hermana Y tengo que confiar en ella Ah, son ñañas Falcones Las niñas falcones Ah, ya Son gemelas Idénticas, ¿no? Igualitas Tienen hasta los mismos anteojos Todos igualitos Bueno, amiga ¿Cuál es su respuesta? Cinco ¿Por qué cinco? ¿Por qué? Porque El análisis que nosotros entendimos Fue de que Se dice que No sabemos el número total de camisas Eso es lo que no sabemos Pero tiene tantas blancas, verdes y rojas Entonces si todas son blancas Menos dos Todas son verdes Menos dos y rojas Nosotros como que sumamos Sumamos el número de camisetas Y restándole en algo medio raro que hicimos Nosotros decimos que cinco Pero Esa es nuestra respuesta Pero no estamos tan, tan seguras Hicieron algo raro O sea Es que no sabemos cómo explicarlo Pero nuestro análisis Nuestra lógica es eso ¿En serio? ¿Todas estuvieron en la misma lógica? Creo que no es determinada Realmente no Aguanta La respuesta es Uno Uno Pero, pero Como ustedes Ambas perdieron Vamos a ser una ganadora ¿Ya? Yo voy a hacer una pregunta Y la primera que me conteste correcto Gana Ahorita En este mismo instante Es rapidita esta pregunta ¿Ya? Un pato pone un huevo en la frontera Entre Ecuador y Colombia ¿A quién le pertenece el huevo? A la pata A la pata A la pata El pato le pone huevo No pone Ya Un pato Es un pato Es un pato Y los patos no ponen huevo Pero ya respondieron primero acá Un mensaje a la humanidad Un mensaje sobre la humanidad Que se porte bien y que saque a mí en el SNC Feliz San Valentín Ya está bien ¿Qué se siente de que este colegio Que siempre ha sido de mujer De repente Mixto ¿Cómo sintió usted que vengan ahora alumnos acá chicos? Yo creo que Muy bien ¿Mande? ¿Ah? ¿Y qué? No, no, no Hay que darle las oportunidades también a los hombres Ya se fue Bueno Un mensaje a la humanidad Nada Que todos tratemos de superarnos Porque nosotros podemos Y somos capaces de hacerlo Y eso ha sido todo por hoy Así que debo que meter acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que las palomitas Suscríbete Y si no tienes ganas de YouTube Hazme el favor de crearte uno Ahorita mismo Y suscribirte Y suscríbete a mi canal De lo que creesco Y también activa la campanita Que está al lado del botón de suscribirse ¡Chao! ¡Ey ya! ¡Adiós, abrazo! ¡Adiós, abrazo! ¡Adiós, abrazo!